El director de gestión del riesgo del Valle del Cauca, Jesús Antonio Copete, explicó la labor que se realiza en todo el departamento para hacer seguimiento a los ríos y a las zonas montañosas por inundaciones y deslizamientos. La Semana Santa fue la época en la que las lluvias se reciaron causando estragos en ríos y zonas rurales en los municipios vallecaucanos. A ver, la verdad que fue una Semana Santa bastante lluviosa. Desde la semana pasada, antes de Semana Santa, el EDA nos había pronosticado lluvias fuertes, especialmente los días jueves, viernes y sábado. Como ocurrió, tuvimos aproximadamente unos 23, 24 ríos del Valle del Cauca con alerta naranja. Eso incluía los siete ríos de Cali. El río Cauca sí ha tenido un comportamiento estable, no hay ningún peligro hasta el momento de desbordamiento. La salvagina, 50, no hay 56, 57 por ciento. Estamos con tranquilidad. El tema ha sido especialmente que durante la Semana Santa, 23 municipios del Valle del Cauca se fueron afectados por las lluvias. Generalmente, la mayoría de ellos derrumbes en vías secundarias y terciarias. Tenemos tres temas, lo que es en Yumbo, lo que es en el Dovio y en Anciar Manueva, una falla geológica bastante comprometedora, especialmente para el Dovio, para la parte de tratamiento de agua que maneja Coavalle. Seguimos vigilando, porque todavía las lluvias persisten, seguimos vigilando los mismos ríos. Tuvimos unas crecientes en súbita y oleaje en Buenaventura. En total fueron dos personas que fallecieron por inmersión, una en jamón de una niña de 11 años y una persona que falleció en Buenaventura. Tenemos aproximadamente unas 70 viviendas afectadas, lo cual se permitió que la mayoría fueran por desbordamiento de acequias y otras por colapso de alcantarillado, sin ninguna novedad, no hubo ninguna situación que lamentar. Estamos hablando de los 42 municipios, no estamos hablando de Cali, que lo de Cali fue más complicado. En Cali fueron casi 15 barrios, todo en el oriente del Cali, que tuvo una situación bastante complicada, aparte de que hubo caída de árboles y también se decretó por alerta roja, naranja, perdón, para los ríos. Los deslizamientos que tienen incomunicados a varios sectores ya han sido atendidos por maquinaria. De todos modos, los deslizamientos, estamos haciendo un trabajo en el día de hoy, nuevamente maquinaria, ya hemos llevado maquinaria a una situación muy complicada que se presentó en Ginebra, con el desbordamiento de la quebrada de Banegas, hubo una pérdida de bancada, está llegando maquinaria de edad. Tenemos maquinaria en Florida, tenemos maquinaria que ya se está trayendo de Río Frío, del Dovio, donde se trabajó, aunque anoche nuevamente se volvió a tapar la vía del Dovio Roldanillo. Estamos trabajando el tema de deslizamientos, el tema de DAPA es bastante complicado, yo creo que ya el municipio dentro de la ley 15.3 permite declarar la calamidad pública del municipio de Yumo para el sector de DAPA, una pérdida de bancada y una falla geológica. Estuvimos también haciendo un recorrido por el tema de Mulaló, el río Mulaló, como ya se había dicho con anterioridad, por parte del IDEANE, tuvo un desbordamiento, lo mismo que el día de Royo Hondo. Y seguimos mirando la creciente de los ríos porque tenemos complicaciones por el invierno. Lo otro es el deslizamiento en el kilómetro 106, fue bastante complicado, la INVIAS trabajó en el sector donde se permitió el paso en las horas de ayer. A media restringido, pero se permitió el paso, no hubo ningún asunto que lamentar en la parte del retorno de la gente que venía de Buenaventura y del municipio de Calema Daría, donde el comportamiento fue muy bueno. Los ríos del Valle del Cauca son monitoreados permanentemente para evitar emergencias. Hoy estamos mirando el tema del Águila, el río Cañaveral, que siempre nos ha preocupado. Tenemos esta semana precisamente con la Unidad Nacional de Gestión de Ríos, un tema con la CBC, referente a un barrio castañeda del municipio del Águila. Perdimos una casa, ya lo habíamos dicho, en Juanchaco, por el oleaje. Y estamos mirando el tema del amanecer del día de ayer, de hoy, en Palmira, en la cual en el Guanabal hubo un vendaval, hubo ahí deslizamiento y estamos mirando el tema de la inundación de un sector, aunque me dice gestión de ríos de Palmira, que ya todo está dentro de su normalidad. La alerta naranja se mantendrá, pues las lluvias continuarán por un tiempo indefinido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!